Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro y me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días de lunes a viernes Como las golondrinas del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Despiertan mis labios Pronuncian tu nombre Tartamudeando Seguro que piensas